¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 y el día de hoy estamos en presencia del DLC 4, pero no estamos hablando de la versión gratuita sino de la versión de paga que tiene las cosas más interesantes, aunque la versión gratuita también tiene cosas muy buenas de hecho, para mí fue la mejor actualización que ha salido de Dragon Ball hasta el momento, si no sabes qué es lo que tiene antes de este video subí otro hablando precisamente de esa actualización gratuita y tiene cosas muy interesantes como técnicas nuevas, nuevas casillas de personaje, etc. pero bueno, obviamente el DLC 4 de paga tiene muchísimo más, así de forma rápida les voy a describir qué es lo que trae el DLC y lo vamos a ir checando poco a poco en primer lugar tenemos dos nuevos personajes jugables que son Vegito, Super Saiyajin, Blue tenemos a Zamasu fusionado, que no está nada mal, nada mal esos dos personajes por sí solos, uff, son una delicia ahora, en el modo historia, tenemos un nuevo capítulo del modo historia así que eso significa que la historia de Epsilon continúa no se pierdan que después de este video seguramente estará saliendo otro que va a ser precisamente de eso, continuando el modo historia en el punto donde lo dejamos y siguiendo con la saga de Black tenemos nuevo escenario también, un nuevo lugar para pelear que es el mundo devastado, la ciudad devastada donde estaba Trunks se acuerdan, ¿no? que sale en la saga de Black edificios destruidos por todos lados pero diferente a la que ya está, porque hay una que es la versión de los androides la ciudad destruida pero versión androide no esta es la versión de la saga de Black todo oscuro y todo siniestro que también está muy muy bien tenemos tres misiones secundarias nuevas tenemos cinco ataques también totalmente nuevos que son diferentes a los de la actualización gratuita tenemos dos nuevos trajes incluyendo el de Goku Super Saiyajin 4 tenemos seis nuevas super almas y dos accesorios ¿cuáles son esos accesorios? no lo sé la verdad no lo sé pero supongo que serán tendrán alguna relación con con Zamasu, ¿no? puede, puede que tengan alguna relación con Zamasu bueno, la cosa es que las tres misiones secundarias nuevas son estas herejes de un mundo oscuro una misión en la que al parecer tenemos que pelear contra Freezer contra Cell endemoniado contra Buu pequeño endemoniado contra Mira y contra Towa bien, en la siguiente peleamos contra Black y contra los tres androides bueno, contra los dos androides y el robot número 16 pues también está muy bien pero la interesante es esta la última la número 112 que peleamos contra Black contra Zamasu no sé qué caramba se hace ahí Selma, Jinbu y Yanemba pero al final tenemos que luchar contra la fusión de Zamasu y está excelente miren, aquí están las técnicas que se pueden conseguir espada del juicio uy, espada del juicio esa técnica debe ser de la fusión creo que sí ira divina, purificación también ira divina sí, porque la espada de Trunks se llama espada de esperanza yo la estaba confundiendo con la técnica de Trunks pero no, la de Trunks se llama espada de esperanza ira divina luz de absolución y divinidad desatada que es una nueva transformación válgame una nueva transformación llamada divinidad desatada en qué consiste esa no sé pero definitivamente la vamos a tener que conseguir esas son las misiones secundarias vámonos aquí para enseñarles a los personajes que están disponibles ahora este es Bellito Super Saiyajin Blue y vamos a pelear precisamente en futuro en ruinas pero no es la versión de los androides sino la versión de la saga de Black que vean se ve bastante bonito se ve bueno, no bonito en realidad se ve siniestro pero bueno eso para mí es bonito ¿no? se ve interesante se ve que te vas a entretener bastante en este lugar oh los combos que hace son diferentes son parecidos pero no son exactamente iguales a los que hace el Bellito normal ¿qué técnicas tenemos? tenemos escudo de fuerza como ataque rompedor tenemos escudo de fuerza déjame ver qué técnicas tengo mono ándele ah mira tenemos una versión de la espada de energía pero no es ataque definitivo es es nada más este es un ataque nada más para utilizarlo y ya un ataque para utilizarlo y se acabó ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más te mandan? ¿qué más tenemos? déjame ver Black por favor por favor estamos en directo y no puedes estarme distrayendo cada vez que estamos en directo caray no puedes estarme distrayendo cada vez que estamos en directo no puedes estarme distrayendo cada vez que estamos en directo ¿eh? no a ver ahora sí que tenemos golpe salvaje ¿qué es esto de golpe salvaje? ven ven Black por favor necesito probar un ataque ah que la pregada ahí va ándale eso es golpe salvaje bien choque de meteoros pues creo que prácticamente es eso yo lo que tengo curiosidad es probar la espada de energía la sencilla esta quiero ver qué es lo que hace exactamente y los pesca pero no hace otra cosa estoy tratando de apretarle más veces pero bueno a lo mejor a lo mejor hace otra cosa y no nada más lo pesca quién sabe igual tendríamos que checarla mejor igual alguno de ustedes ya la probó mejor y me puede decir en qué consiste bien esa técnica el que definitivamente sí tiene un montón de técnicas nuevas es Zamasu fusionado es decir la mayoría de las técnicas que tiene son nuevas completamente y su forma de pelear también es muy interesante porque es como una fusión a lo que pude ver en el trailer y todo es una fusión entre la forma de pelear de Black y la forma de pelear de Zamasu vean esos ataques aunque parecen ráfagas ki no son ráfagas ki es parte de su combo es lo más loco de es lo más loco de de Zamasu fusionado que parece que está lanzando ráfagas ki pero en realidad es él en realidad es él a ver cómo agarra lo agarra de una pata y no sé qué hace no sé qué más hace órale su forma de cargar ki ya vieron cómo se llama se llama divinidad desatada y es para cargar ki y no sé te protege o algo no pensé que te protegía como la mezcla de oscuridad pero no no es cierto no te protege de nada es totalmente normal vamos 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 oh déjame las chichis Vegeta seas depravado este loco depravado eso bien eso bien tengo que quiero romperle la resistencia a ver si le puedo atacar el ataque definitivo de a ver si le puedo atinar el ataque definitivo de Zamasu de Zamasu fusionado ah que la pero no creo que Vegeta se deje por la buena no creo que Vegeta se vaya a dejar igual ahorita lo probamos en si no se lo puedo atinar a Vegeta si no se lo puedo atinar a Vegeta no si se lo atiné creo que si se lo atiné no sé a ver ahorita se checa no lo mando bueno no es de esas técnicas que se van directamente no definitivamente es de Rafag aquí la técnica y uy mira tiene una versión chiquita tiene una versión en chiquito que o sea es la misma pero en chiquito que buena onda me gusta eso que tengo una versión en chiquito de la misma técnica a ver que más juicio de espadas juicio de espadas vamos a atinárselo le rompemos el tobillo y lanza un montón de si esa técnica la recuerdo perfectamente y esto que hace luz de de la absolución hey déjame te atino la luz de la absolución Vegeta no seas rebelde a ver luz de la absolución lanza rayos lanza rayos pero no los atina de que está bueno el personaje está muy muy bueno el ataque rompedor no el ataque rompedor es lo normal ese ese si es normal pero en general todo lo demás es nuevo ay me rompió la resistencia todo por hacer el ataque rompedor ok ok a ver si me alcanza a matar pues ni modo que siendo Vegeta casi estoy seguro de que si me va a alcanzar a matar siendo Vegeta no lo dudéis ah que la fregada ya déjame 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 ahí la va eso una bolita otra bolita no otra bolita uy se carga la puedes cargar todo lo que quieras que bien que bien que se pueda cargar todo lo que quieres eso bien Vegeta bien tú síguele de rebelde y te mato la bolita esa si le dejas apretado se carga eso yo no no lo había checado como siempre ya les digo que es la primera vez que utilizo las técnicas no es como que ya las haya utilizado antes la primera vez que lo utilizo pero esa la versión pequeña de de su ataque definitivo dejas apretado el botón y la carga eso es muy bueno son técnicas que se tienen que conseguir definitivamente y bueno pues en resumen creo que eso es todo lo que tiene el DLC 4 detrás de mí está Kulina con las misiones del modo historia que incluye este DLC 4 que está Spots y él tenía las misiones del DLC 3 pues aquí está Kulina que tiene las de el DLC 4 así que bueno yo aquí me voy a quedar porque de aquí voy a continuar para el siguiente capítulo de del modo historia y recuerden lo que trae el DLC 4 son los personajes que ya mostramos vamos a recapitular todo que son Vegito, Super Saiyan, Jim Blue tenemos a la fusión de Zamasu tenemos un nuevo escenario tenemos un nuevo capítulo del modo historia tenemos 3 misiones secundarias que ya las vimos que están revueltas no nada más está Black y Zamasu y la fusión sino que quién sabe por qué caramba está Freezer también Selma, Jim Blue Yanemba y todos ahí revueltos pero algo tienen que ver mira Itowa de eso de eso estoy completamente seguro tenemos 5 nuevos ataques que en su mayoría pertenecen a a Zamasu a la fusión de Zamasu tenemos también 2 nuevos trajes que supongo que los venden en la tienda de medallas TP porque no están en la tienda normal de ropa entonces seguramente se compran en la tienda de medallas TP los fines de semana o si no pues le puedes cambiar la fecha a tu consola y abrirla en cualquier momento que se te antoje tenemos 6 nuevas almas Z 6 nuevas super almas y tenemos 2 nuevos accesorios los accesorios la verdad si no tengo ni la menor idea de cuáles serán pero casi estoy seguro de que también se compran en la tienda de medallas TP así que si ya tienes el DLC 4 run run rápido a comprar todo lo que tiene de nuevo yo por lo pronto hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado si les gustó no olviden de dejar su like dejen su comentario compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me tengo que despedir por ahora porque tengo que grabar el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenover con el DLC 4 y pues nos vemos en el siguiente video atentos para cuando se suba porque esto se va a poner muy interesante chau chau es que el primero como que no lo dije bien por eso lo dije dos veces jajaja Suprema Kayosama que paso esta de vacaciones o que onda porque uno me da misiones usted puedo creer que los robots estén haciendo su trabajo que vergüenza que vergüenza no le hace honor a su millón de años no le hace honor definitivamente estas misiones se van a poner buenísimas buenísimas las misiones no le hace no le hace falta